Compá, la clica nos traes mafia, sería peligrosa Acá en el norte, así es la cosa, no somos gente placosa Compá, la clica nos traes mafia, sería peligrosa Acá en el norte, así es la cosa, no somos gente mugrosa Flotariosa, loca, encierra, coca, meta y mota Broncas, contras, largas, cortas, trata y trocas, bien placosa Somos tropa con los compas, al millón con mis carnales Si ya sabes, ni te claves, ya han quedado varios graves Si me roban, voy, los busco, y no es pa' darles un susto Te lo dije, pinche puto, si te tuerzo, te ejecuto Compá, la clica nos traes mafia, sería peligrosa Acá en el norte, así es la cosa, no somos gente placosa Compá, la clica nos traes mafia, sería peligrosa Cae en el norte, así es la cosa, no somos gente mugrosa Compá, así es nuestra movida, el que habla de más pone en riesgo su vida Acá puro perro, demente suicida Varios no la libran y emprenden la huida Si algo sabemos, a nadie ponemos Palabras tenemos y la mantenemos Si vale verga, la verga respondemos Les armamos un pedo, un desmadre hacemos Compá, te les cae el perro gacho Con la voladora camuflada como guacho Seguimos en alta, siempre reventando Los perros de Santa los andamos terroreando Compá, la clica nos traes mafia, sería peligrosa Acá en el norte, así es la cosa, no somos gente placosa Compá, la clica nos traes mafia, sería peligrosa Cae en el norte, así es la cosa, no somos gente mugrosa Tira toda tu ira y esa envidia que respiras por los poros Cuando miras que estas rimas están moviendo las bocinas Y el culo de tu menina que ayer se me tiró encima Pa' alegrarse la vagina, porque tú no se la alegras Dice que no vales verga, que nunca haces que se venga Pa' que te sirve la lengua Para andar tirando mierda, para andar mamando verga Loco, como nosotros muy popos Otros, ya han querido ser así Vino, Santa estilo dando el kilo Y dije, yo les grabo susí Compá, la clica nos traes mafia, sería peligrosa Acá en el norte, así es la cosa, no somos gente placosa Compá, la clica nos traes mafia, sería peligrosa Acá en el norte, así es la cosa, no somos gente mugrosa ¡Suscríbete al canal!